¿Por qué salen las canas? Te lo explico en un minuto. Nuestro cuero cabelludo contiene una infinidad de folículos pilosos en donde se aloja la raíz de cada cabello. En esto se encuentran células pigmentarias que producen melanina, que es lo que le da color a nuestra piel, ojos, vello corporal y cabello. Entre más melanina tengas, tu cabello será más oscuro, al igual que tu piel. Cuando los folículos capilares de la cabeza comienzan a perder su capacidad de generar melanina para mantener el color natural en nuestro cabello, este comienza a ponerse blanco, comúnmente al hacernos viejos, aunque esto depende de la genética. Por otro lado, el cigarro y la ausencia de vitamina B12 reducen la producción de melanina. Y aunque el estrés está relacionado con la aparición de canas, no hay evidencia científica concreta al respecto. La aparición de canas durante situaciones estresantes tiene que ver con el estado de salud adverso que el estrés provoca, en cuyo caso las canas son el menor de tus problemas, ya que el estrés puede causar acné, migraña y hasta obesidad. Pero ese es tema para otro video. Hasta la siguiente semana.